Un esperado encuentro, resulta que Guayana y Venezuela se reunirán este jueves para debatir sobre el exequivo Pero que es lo que pide y en que acuerdos quedarán estas ambas naciones Pues vamos a conocer todos los detalles aquí en tu canal Aguacate Noticias Pero antes de continuar recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Noticias y darle like a este video Para que siempre estés enterado de todo al instante Cabe destacar amigos que en el día de hoy habrá una reunión entre las naciones de Venezuela y Guyana Pues este jueves tienen la cita los máximos mandatarios de Guyana y Venezuela Países en disputa por el área fronteriza del exequivo Pues a pesar de que no es un conflicto reciente En las últimas semanas las tensiones han aumentado entre ambos países Y es que cabe resaltar que una reunión que podría distender la situación entre Jorgington y Caracas Nicolás Maduro, presidente de Venezuela Y Mohamed Irfan Ali, presidente de Guyana Tendrán un encuentro bilateral para el día de hoy En el que se espera que discutan sobre la disputa territorial por el exequivo Que ha hecho temer a los países de la región un eventual conflicto entre sus vecinos Y es que también hay que mencionar que ambos países aceptaron esta convocatoria para la reunión E invitaron como participantes en las conversaciones al presidente de Brasil Lula da Silva Pues según las cartas el encuentro se llevará a cabo en San Vicente y Las Granadinas Por su parte el presidente de la nación de Venezuela Dijo que daba la bienvenida a las conversaciones directas y cara a cara Mientras tanto el gobierno de Guyana señaló en redes sociales que acepta reunirse con su contraparte venezolana Pero que se mantuvo firme en sus posturas sobre el exequivo Señalando que la frontera terrestre de Guyana no está sujeta a una discusión También recordemos que el pasado 3 de diciembre el gobierno de Venezuela llevó a cabo un referéndum no vinculante Para que los ciudadanos del país votaran si el área del exequivo debería anexarse o no como parte del territorio venezolano Sin embargo, Guyana denunció el referéndum como un pretexto para justificar la adhesión del exequivo a la jurisdicción venezolana Pues antes el gobierno guayanés ya había denunciado sobre las aspiraciones de Venezuela Ante la Corte Internacional de Justicia Que ordenó al gobierno venezolano no tomar ninguna medida para cambiar el estatus de la extensión territorial Pues son todas estas las noticias que conocemos al momento Me gustaría saber qué opinas al respecto y está atento a más información ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Noticias y darle un tremendo like al video